Se llamaba la Indelor, el viajero que quiso enseñarme a besar el lagar de Austerlitz Primavera de un amor, amarillo y fugaz como el sol, del veranillo de San Martín Hay quien dice que fui yo, la primera en olvidar Cuando en un cidemol de Jacques Brel, conocía a Mademoiselle Amsterlán Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel Por mis sueños va ligero de equipaje, sobre un cascarón de nuez, mi corazón de viaje Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de imperero al abordaje de él Dios no te quiero querer ¿Cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura Laura, ¿de dónde vienes? Vengo de Córdoba Mira a Laura de Córdoba Gracias Estoy tan feliz de la sordura de estos tres No, no, yo de sordura nada y además estoy muy contento por ti porque eres una gran voz Una gran voz Por esa versión de Sabina y por esa manera de interpretarla y enhorabuena por estar con Malú Muchas gracias Me encantaba, de verdad Hacía cosas muy bonitas Oye, ¿y cómo tocaste? Espectacular Gracias Felicidades Según que estás con Malú, bienvenida ¡Qué bien, qué bien! Tocó muy bien Yo he hecho de menos ver mucho, necesito ver, me ha faltado verte, felicidades